¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a mi canal Dulce Cocina con Raquel Cantú El día de hoy vamos a preparar un delicioso ponche Y lo vamos a realizar con nuestra deliciosa agua purificada y ligera, la soberana Así es que vamos a comenzar con los ingredientes que vas a necesitar para poder preparar este rico ponche Vamos a necesitar agua, la soberana Vamos a necesitar pasas al gusto Manzanas ya picadas también al gusto Guayaba picada Tamarindo Té limón Caña Otra vez Caña Té jocote Jamaica Una raja de canela Y una pieza de piloncina Así como también azúcar al gusto Ahora una vez que ya empezó a hervir nuestra agua Vamos a colocar el piloncillo Muchísimo cuidado Y el trozo de canela Una vez que ya haya hervido tu agua junto con el piloncillo y la canela Vamos a comenzar a agregar el resto de nuestros ingredientes Yo voy a comenzar agregando un poquito de caña Agregamos todo nuestro té limón Y vamos a incorporar De verdad que esto huele súper súper delicioso Esto suelta un perfume de aromas exquisito Y continuamos agregando toda la fruta que tú más desees Yo ya te di al principio una lista de ingredientes Pero si gustas puedes modificar Así es que vamos a continuar preparando nuestro ponche Continuamos agregando nuestra jamaica Esto ya tiene que estar hervido antes de pasarlo a nuestro ponche Mira, te muestro cómo debe estar Hervido y súper súper peladito Te recuerdo que la fruta que estamos agregando Pues es de temporada Así es que Yo sé que no muchos son fan de las ciruelas pasas Coméntame aquí abajito ¿Tú eres team pasas o no? Al final Y esto va a ser completamente a tu gusto Vas a agregar azúcar La verdad es que a nosotros nos encanta lo dulce Por eso este canal se llama Dulce Cocina Con Raquel Cantú Vamos a agregar nuestra cantidad de azúcar Lo incorporas súper bien Y dejas todo esto hasta que empiece a hervir nuevamente Y como todo buen ponche navideño No nos puede hacer falta nuestra deliciosa manzana Es muy representativa en nuestras épocas navideñas Y tampoco puede faltar nuestra deliciosa guayama Agregamos todos y cada uno de nuestros ingredientes Y ahora sí Vamos a incorporarlos perfectamente bien De verdad que si tú estuvieras aquí Y pudieras percibir este delicioso aroma Ya estarías de inmediato sirviéndote una deliciosa taza de poncho Así es que vamos a ver cómo nos queda Súper delicioso Esto es todo por el video del día de hoy Si este video te gustó Por favor te invito a que le des un like Me ayudes a compartirlo en todas tus redes sociales Con todos tus amigos También te invito a que me sigas En cada una de mis redes sociales Me encuentras como Dulce Cocina con Raquel Cantú Nosotros nos estamos viendo en otra próxima videoreceta Bye